Hola, si quieres darle un impulso a tu carrera o simplemente mejorar tu inglés, tenemos algo genial para ti. Te presentamos Smart Course, un curso grupal en línea en vivo en el que podrás aprender las cuatro habilidades claves del inglés. Lectura, escritura, escucha y habla. Además, te ayudamos a fortalecer tu vocabulario y tu gramática. Nuestro curso está diseñado para que domines el inglés. Queremos que aprendas de verdad. Es por eso que no solamente tendrás un profesor, sino también un coordinador que te guiará en cada paso de tu aprendizaje. Ofrecemos clases dos veces a la semana de 90 minutos. Y lo mejor de todo es que estas clases quedan grabadas para que luego puedas verlas cuando tú quieras. Además, nuestro curso está diseñado para todos los niveles y ofrecemos una evaluación gratuita de nivel para garantizarte que te encuentres en el grupo adecuado. El curso cuenta con código Sensei. Invita a tus amigos a registrarse también. No te quedes sin hacer parte de nuestras clases participativas y eleva tus expectativas profesionales. Inscríbete hoy mismo y empieza a dar forma a tu futuro.